¿Cómo está gente? Aquí estamos en otro video sumamente importante, por favor, como ustedes pueden ver, aquí les traigo ese video súper avanzado que yo les dije anteriormente, así es, en este video les voy a enseñar a cómo proteger canal de YouTube con llave de seguridad Fido, de esta manera evitamos hackeos en YouTube, es una solución definitiva para los hackers, para esos hackers que intentan entrar en nuestras cuentas día tras día. Como pueden ver en este video te voy a enseñar cómo voy a conectar esta USB o esta llave Fido y de esta manera proteger nuestra cuenta, esto protege también cuentas de Facebook, LinkedIn y también otras redes sociales, te voy a enseñar a cómo vamos a activar esta opción en nuestra cuenta de Google, si tú eres un creador de contenido por favor ve este video de principio a fin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir en la descripción de este video porque te voy a dejar este video, este video que pueden ver es el más completo que encontrarás en YouTube para poder solucionar un canal hackeado, pero lo que vamos a hacer ahorita es evitar eso con esta llave. Entonces, vamos a conectar esta llave y ahora lo primero, cómo vamos a conseguir esta llave, te voy a dejar en la descripción de este video esta llave de seguridad Fido, esto lo van a conseguir en Amazon, cuesta 547 pesos, aproximadamente unos 20 dólares es lo que yo calculo. Es una poca inversión que tienes que hacer, pero por favor te obligo a que tú lo hagas si realmente valoras tu trabajo que haces en YouTube y que alguien venga, una persona te lo quite, te quite tus esfuerzos que tú has hecho. Yo te recomiendo que realmente consigas esto, yo ya lo hice, yo ya tomé acción porque de esta manera ya no me van a poder hackear y ya no van a poder entrar a mi cuenta. Entonces, aquí les voy a dejar esto en la descripción de este video también para que puedan comprarse esta llave Fido, con una llave es suficiente, hay un método que pueden meter dos llaves, pero como pueden ver con una llave es más que suficiente. Así que yo voy a conectar una llave para que vean cómo funciona, una vez que lo hayan comprado, ya lo tengan y todo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer entrar en nuestra cuenta de Google, así de sencillo, vamos a entrar y donde está nuestro logotipo, vamos donde dice administrar tu cuenta de Google, voy a entrar en este botón. Y como ustedes pueden ver, estoy directamente en este canal de Marcos Uchiha, aquí no le he puesto, ya lo he colocado ya en otros canales, pero aquí no le he puesto todavía porque quiero mostrárselos a todos ustedes. Entonces, cuando estemos aquí, nos vamos en el botón de seguridad, donde dice tus dispositivos, donde dice administrar todos los dispositivos. Es importante que tú veas que no esté conectado otra persona, si ves otro dispositivo que tú no reconoces, simplemente vas a cerrar, le das donde dice salir y de esta manera ya estarás cerrando sesión de forma remota a todos tus dispositivos. Como pueden ver, yo estoy bien, esto te recomiendo que tú lo veas. Nos vamos aquí, donde dice verificación en dos pasos, vamos a cliquearle, en mi caso ya está puesto que sí, me va a pedir acá mi contraseña o su contraseña, yo le doy en siguiente. Una vez que ya le haya dado en siguiente, acá dice verificación en dos pasos, acá dice que se activó en el 2021. Prácticamente, esta es la verificación en dos pasos que se hace con una aplicación, pero esto no es suficiente. Vamos a activar la llave de seguridad. Lo que vamos a hacer ahora es bajar un poquito más y vamos a encontrar un botón que dice llave de seguridad predeterminado. Vamos a cliquear esta flecha a continuación y aquí viene lo interesante, llaves de seguridad. De hecho, podemos conectar varias llaves de seguridad, no solamente uno, vamos a agregar llave de seguridad. Aquí nos va a aparecer, agrega llave de seguridad, dice física. Yo voy a presionar esta de acá, física, llave física USB NFC, porque como pueden ver tiene NFC y lo podemos vincular con nuestro móvil. Vamos a presionar esta última, le damos en siguiente y poner atención acá, configuración de claves de seguridad. Le damos donde dice aceptar. Una vez que le demos aceptar, dice continuar la instalación. Esto te permitirá a Google ver la marca, el modelo de la clave de seguridad. Vamos a cliquear aquí donde dice aceptar. Y como ustedes pueden ver, ahora dice inserta la clave de seguridad en el puerto USB. Como ustedes pueden ver, lo voy a conectar en mi USB. Y lo que tenemos que hacer ahorita es que al momento de conectarlo, aquí como pueden ver tiene un botón. Este botón es para poner nuestra huella de nuestro dedo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es conectarlo directo hacia la computadora. Ahora, muy bien, una vez que aparezca cerca de la llave de seguridad, vamos a presionar con nuestra huella de nuestro dedo. De esta manera, miren, ya lo hice. Prisioné con mi huella de mi dedo el USB. Cuando aparezca esa opción, rápidamente lo tienes que hacer. En mi caso, lo hice con este dedo. No se te vaya a olvidar con qué dedo lo hiciste. Ahora te va a aparecer. Especifica el nombre para tu llave. Así puedes identificarlo más tarde. En mi caso, voy a colocar el nombre de mi canal, que es Marcos Uchiha. Le voy a dar aquí donde dice siguiente. Acá dice, se activó la verificación en dos pasos en tu cuenta. Ya puedes usar la llave de seguridad. Lleva contigo la llave a fin de poder acceder a tu cuenta de Google cuando lo necesites. Acá te dice todas las opciones. Le damos a continuación el botón de siguiente. Y listo, gente. Ya está. Se ha puesto la llave de seguridad. De hecho, mira, ya recibí lo que sería un correo de Google de que he puesto una llave de seguridad. Ya está. Lo aceptamos y lo confirmamos porque nos dice ver actividad. Ya está. De esta manera, hemos agregado lo que sería nuestra llave de seguridad. Y de esta manera, ya no nos van a poder hackear nuestras cuentas. Eso es lo bueno de hacer eso. Recordar nuestra huella que pusimos a continuación. Y de esta manera, nos va a permitir entrar a nuestra cuenta. Y ya está, gente. Eso es lo único que tenemos que hacer. Nos vamos para atrás. Y como ustedes pueden ver, acá dice llave de seguridad predeterminado. Marcos Uchiha. Muy bien. Ahora, preguntas. ¿Qué va a pasar si el USB se moja? ¿Se rompe? ¿Se nos pierde? ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar absolutamente nada. Lo único es que nos va a pedir Google. Que demos nuestro número de teléfono. Lo verifiquemos que somos nosotros. Y nos da nuestra cuenta nuevamente. O sea, se va a desactivar esa llave Fido. Y vamos a tener que comprar otro. Y hacemos el mismo proceso. Eso es lo que pasa. Así que, por favor, si estás preocupado en que qué pasa si se echa a perder. Y ya no voy a poder acceder. No va a pasar absolutamente nada. De esta manera, vas a estar protegido. 100% de los hackers. Los hackers nos van a temer por esto. Eso sería todo por este video, gente. Espero les haya gustado. Les haya ayudado. Ya podemos quitar la USB ahorita. Espero les haya gustado. Suscríbanse. Denle un like a este video. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!